¿Por qué Jesucristo rechazó o por lo menos mejoró el elogio que le ofreció una mujer del gentío? Con la ayuda del Espíritu Santo, acerquémonos al Evangelio de hoy tomado del capítulo número 11 de San Lucas y busquemos una respuesta. El elogio de aquella mujer, muy propio de una mamá sin duda, es, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. La respuesta de Cristo es fácil de recordar, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Por qué Jesús pone por encima esa otra forma de felicidad, esa otra forma de bienaventuranza? ¿Qué es lo que hace que sea deseable esa forma de bienaventuranza? Hay dos razones principales y hoy, mis hermanos, con el auxilio del Espíritu Santo, vamos a aprenderlas. La primera razón es que, si tú miras bien, aquella felicitación de esa señora se refiere a algo del pasado, algo que queda inevitablemente en el pasado, el vientre que te llevó, los pechos que te criaron. ¿Eso está en el pasado? Hay felicidad, por supuesto, y uno puede hasta cierto punto revivir en el presente, la felicidad que tuvo en el pasado. Uno puede revivir esa felicidad. Uno puede acordarse, por ejemplo, aquellos tiempos en que había abundancia, o aquellos tiempos en que, qué sé yo, un papá dirá, vi los primeros pasos de mi hijo, o un sacerdote puede decir, oh, aquellos tiempos de la primera misa que celebré. Sí, uno puede sentir algo de alegría, pero es inevitable comparar la vida humana como con un barco que parte o un tren que se aleja. Y no cabe duda que, a medida que el tren va aumentando la distancia de ese punto en el que hubo una gran felicidad, en esa misma medida, esa felicidad se vuelve más nublada, más tenue, incluso incapaz de tener efecto en el presente. Esto no me lo invento yo, esto está en la Biblia. Fíjate, por ejemplo, el capítulo 15 del libro del Éxodo, es el que nos cuenta ese cántico gozoso del pueblo de Dios, empezando por Moisés y su propia familia, cuando la victoria del Mar Rojo. Mira, la gente estaba exultante, el gozo era inmenso, y por supuesto, nada mejor en medio de esa alegría que proclamar, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere. Qué bello, qué lindo. Pero si luego vemos a ese mismo pueblo, a medida que avanza, y ellos no avanzaban ni en barco ni en tren, sino a pie, a medida que ese pueblo va avanzando, avanzando, avanzando por el desierto, esta distancia con el Éxodo va aumentando, y a medida que esa distancia se va volviendo más grande, el recuerdo del Éxodo va palideciendo, y la alegría de aquel día del Mar Rojo se va ocultando, se va nublando, se va eclipsando, de manera que hay un momento en el que el mismo pueblo, que antes había celebrado con gozo la victoria de Dios, ahora cambia completamente su lenguaje y dice, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Nos sacó para matarnos aquí en este desierto de hambre y de sed, para eso nos sacó, para matarnos. Fíjate cómo esa distancia, esa distancia que es inevitable por el tiempo, tiene un efecto. Y el terrible efecto de esa distancia es que la alegría disminuye, por consiguiente la felicidad se empobrece, y en segundo lugar, que la fe también se queda sin sustento. Eso no sucede con la palabra de Dios, eso no sucede con los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, porque cada vez que la escuchas y la cumples, se hace nueva la bendición de la palabra en tu vida. Y luego, otro punto importante, resulta que la alegría de aquella mujer que llevó en su vientre y que crió a sus pechos, por ejemplo a Jesús, pues es una alegría sublime, pero es una alegría solamente para ella, porque eso es lo propio de la condición carnal, estuvo en un vientre, fue alimentado solo por aquellos pechos, y ahí termina, no es una alegría para todos. Por eso, la mamá que tuvo la alegría de llevar en su vientre a aquel niño, pues bendito Dios, ha tenido esa alegría, eso está muy bien, pero esa alegría ella no se la puede pasar, ni siquiera a otra mujer. En cambio, la alegría de la palabra que nos salva, de la palabra que cambia nuestra existencia, esa alegría se multiplica. Entonces, la alegría de la palabra le gana a la alegría del vientre por esas dos razones, porque la alegría del vientre está condenada a empobrecerse y disminuir, no así la alegría de la palabra. Y la alegría del vientre queda circunscrita a una persona, mientras que la alegría de la palabra está llamada a crecer en todos los que escuchamos la palabra de Dios, y con la fuerza del Espíritu queremos cumplirla.